Información importante, la Organización de las Naciones Unidas aprobó suspender a Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Según la resolución, se sabe, se aprobó por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. El apoyo fue recibido principalmente, obviamente, Venezuela, China, Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba incluso. ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué pasó con México? Pues se abstuvieron, prefirieron no votar. Chile, Uruguay, Argentina apoyaron la iniciativa, fíjense nada más. Argentina siendo un gran socio de Rusia, teniendo una fuerte relación con Rusia y apoyaron la iniciativa de sacar, de suspender a Rusia. Y México no pudo hacerlo. O sea, México prefirió callar y quedarse ahí y Brasil igual. Se entiende en Bolsonaro, pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no tiene la lógica de la narrativa o del discurso que se tiene y de las acciones que se toman ante esta situación. Bueno, ahí está. Insisto, incluso Argentina, que es gran socio de Rusia, pues decidieron suspenderla en la Organización de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, ahí están las cosas. Vamos a otra información.